8. Ella estaba dentro de una casa. Me acerqué a las paredes tratando, con mi habitual objetividad de comprender solo la naturaleza de su llanto. Estaba afligida y doliente y absolutamente sola. Hacía tanto tiempo que lloraba que pronto dejaría de hacerlo de puro agotamiento. Pasé la mano por la ventanilla de la puerta y abrí el picaporte. Allí estaba sentada en la cama, en la oscura habitación, al lado de una mujer muerta, una mujer que hacía días que estaba muerta. El cuarto estaba lleno de maletas y baúles, como si un montón de gente se hubiese aprestado a viajar, pero la mujer estaba medio vestida, con el cuerpo ya en descomposición, y no había nadie más que la niña. Pasaron unos instantes antes de que me viera, pero cuando lo hizo, empezó a decirme que debía hacer algo por ayudar a su madre. Solo tenía unos cinco años como máximo, y su cara estaba manchada por las lágrimas y la suciedad. Era muy delgada. Me rogó que la ayudase. Tenían que tomar un barco, dijo, antes de que llegara la plaga. Su padre las esperaba. Empezó a sacudir a su madre y a llorar del modo más patético y desesperado, y luego me volvió a mirar, y se puso a llorar a lagrimones. Ahora debes comprender que yo estaba ardiendo de la necesidad física de beber. No podría haber pasado un día más sin alimento, pero había alternativas. Las ratas abundaban en las calles, y en algún sitio muy cercano, aullaba un perro indefenso. Pero el interrogante me atenazaba. ¿Estoy condenado? Si es así, ¿por qué sentir lástima por ella? ¿Por su rostro débil? ¿Por qué deseo tocar sus brazos delgados y pequeños, tenerla en mis rodillas con la cabeza contra mi pecho, mientras le acaricio sus sedosos cabellos? ¿Por qué hago esto, si estoy maldito? Debo matarla. Solo tendría que desear transformarla en comida para una existencia maldita, porque, al estar condenado, debo odiarla. Y cuando pensé esto, vi el rostro de Babette contorsionado por el odio en el momento de tomar la lámpara y encenderla. Y vi al estar en mi mente, y lo odié. Y sí, me sentí condenado. Y eso es un infierno. En un instante me agaché y me eché sobre el cuello suave y pequeño, y, al oír su débil grito, susurré, aun cuando ya tenía la sangre en mis labios. Es solo un momento, y ya no habrá más dolor. Pero ella estaba aferrada a mí, y pronto no pude decir nada. Durante cuatro años no había saboreado la sangre humana. Durante cuatro años no la había realmente conocido, y entonces oí el latido de su corazón con ese ritmo terrible. ¿Y qué corazón? No el corazón de un hombre o un animal, sino el corazón de una niña que latía cada vez más fuerte negándose a morir. Repicando primero como una débil llamada a la puerta, llorando. No moriré. No moriré. No puedo morir. No puedo morir. Creo que me puse de pie aún aferrado a ella, con el corazón empujando a mi corazón, más rápido y sin esperanzas de cesar, con la rica sangre manando demasiado rápida para mí, y la habitación girando. Y entonces, pese a mí mismo, me quedé mirando por encima de su cabeza agachada y su boca abierta, el rostro mortecino de su madre. Y, a través de sus párpados semicerrados, sus ojos brillaron como si estuviera viva. Aparte de mí a la niña. Estaba como una muñeca desarticulada, y al tratar de escapar de la madre, vi que una figura familiar llenaba la ventana. Era Lestat, que se movió riéndose, con su cuerpo agachado como bailando en la calle enlodada. Luis, Luis, me dijo burlón, y señalándome con un largo y flaco dedo, como si me hubiera pescado en el acto. Y pasó por el marco de la ventana, me empujó a un lado, y sacó de la cama el cuerpo hediondo de la madre, y simuló bailar con ella. Santo Dios, dijo el muchacho. Sí, yo podría haber dicho lo mismo. Dijo el vampiro. Tropezó con la niña cuando empujaba a la madre dando grandes vueltas, cantando y bailando. El pelo de la madre caía sobre su cara, y su cabeza cayó hacia atrás, y un líquido negro le salió de la boca. Él la tiró al suelo. Yo salí por la ventana y corrí por la calle. Él corrió tras de mí. —¿Tienes miedo, Luis? —gritó. —La niña está viva, Luis. La dejaste respirando. Regreso y la transformo en una vampira. Podrías usarla, Luis. Y piensa en todos los vestidos bonitos que le podríamos comprar. Espera, Luis, espera. Y entonces corrió detrás de mí hasta el hotel, por los tejados donde yo esperaba perderlo de vista, hasta que entré por la ventana de nuestra sala y, enfurecido, la cerré de un golpe. Él la golpeó. Tenía los brazos abiertos como un pájaro que quiere traspasar los cristales. Y golpeó el marco. Yo estaba totalmente fuera de mí. Caminé alrededor de la habitación, buscando alguna manera de liquidarlo. Me imaginé su cuerpo consumido por el fuego en el tejado. Había perdido por completo la razón, de modo que era una furia destructora. Y cuando traspasó el cristal roto, luchamos como jamás habíamos luchado. Fue el infierno el que me detuvo. La idea del infierno. La idea de ser dos almas en el infierno. Dos almas que se aferraban en el odio. Perdí mi confianza, mi propósito, mi ímpetu. Caí al suelo y él quedó de pie encima de mí, con los ojos fríos, aunque tenía el pecho agitado. —Eres un imbécil, Luis —dijo. Su voz era serena, tan serena que me volvió a la realidad. —Está saliendo el sol —agregó con el pecho levemente agitado por la pelea. Y los ojos entornados cuando miró por la ventana. Nunca lo había visto así, pues la pelea le había hecho salir su mejor parte a la superficie. —Métete en tu ataúd —me dijo sin la menor señal de enfado. Pero mañana por la noche, hablaremos. —Bien, yo me quedé más que levemente sorprendido. Que el Estad quisiera conversar conmigo. No me lo podía imaginar. En realidad, el Estad y yo jamás habíamos hablado. —Pienso que te he descrito con precisión nuestras peleas verbales. Nuestros encuentros disgustados. —Estaba desesperado por el dinero o por sus propiedades. —Dijo el muchacho. —¿O es que tenía miedo de estar tan solo como usted? —Se me ocurrieron esas cosas. Incluso se me ocurrió que el Estad pensaba matarme de alguna manera que yo no conocía. —Ves, en ese tiempo yo no estaba seguro de por qué me despertaba cada tarde. De si era automático cuando me abandonaba ese sueño mortal. Ni de por qué. A veces sucedía antes que en otras ocasiones. Era una de las cosas que el Estad no me explicaba. Y a menudo, él se levantaba antes que yo. Era superior a mí en todas esas cosas como te he indicado. Y esa mañana cerré el ataúd con una especie de desesperación. Sin embargo, ahora debería explicar que cerré el ataúd es siempre perturbador. Es como aplicarse una anestesia moderna antes de ser operado. Hasta un error casual de parte de un intruso puede significar la muerte. —Pero ¿cómo podría haberlo matado él? No podría haberlo expuesto a la luz sin exponerse a sí mismo. —Es verdad. Pero al levantarse antes que yo, podría haber clavado las tapas del ataúd o prenderle fuego. Lo principal era que yo no sabía lo que él podía hacer. Aún no sabía lo que podría haber hecho. Pero entonces no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Y, con pensamientos acerca de la mujer y la niña muertas aún en la cabeza, no tenía más energías para discutir con él. Y por si fuera poco, tuve encima sueños miserables. —¿Usted sueña? —exclamó el chico. —A menudo —dijo el vampiro. A veces deseo no poder hacerlo, porque como ser mortal nunca tuve sueños tan prolongados y lúcidos. Y tampoco tuve pesadillas tan retorcidas. En los primeros tiempos, esos sueños me absorbían tanto que con frecuencia luchaba para no despertarme y poder quedarme echado a veces durante horas. Pensando en esos sueños, hasta que había pasado la mitad de la noche. Y, aturdido por ellos, trataba de comprender su significado. Eran desde muchos puntos de vista tan inextricables como los de los mortales. Por ejemplo, soñaba con mi hermano, que estaba a mi lado en un estado entre la vida y la muerte, y que me pedía ayuda. Y, a menudo, soñaba con Babette. Y, frecuentemente, casi siempre, había un trasfondo de gran tierra baldía en mis sueños. Esa tierra baldía de la noche que yo había visto cuando Babette me maldijo. Como te he contado, era como si todas las figuras caminaran y hablaran en la mansión desolada de mi alma perdida. No recuerdo lo que soñé ese día. Quizá porque sé muy bien lo que el Estad y yo discutimos al atardecer siguiente. Veo que estás ansioso por saberlo. Pues, como he dicho, el Estad me sorprendió con su nueva serenidad, su consideración. Pero esa tarde, no me desperté para encontrarlo en esa disposición, no al principio. Había unas mujeres en la sala. Las velas eran pocas y estaban repartidas en la pequeña mesa con la cena. El Estad tenía un brazo alrededor de una de las mujeres y la besaba. Ella estaba muy ebria y era muy hermosa. Una gran muñeca de mujer, con una cofia cuidada cayéndole por los hombros desnudos y por los pechos parcialmente descubiertos. La otra mujer estaba sentada a la mesa, bebiendo un vaso de vino. Pude ver que los tres habían cenado. El Estad simulaba cenar. Quedaría sorprendido de cómo la gente no nota que un vampiro solo simula comer. Y la mujer a la mesa estaba aburrida. Todo esto me agitó. No sabía que el Estad se traía entre manos. Si entraba en la habitación, esa mujer tornaría su atención hacia mí. Y no me podía imaginar lo que sucedería, salvo que el Estad pensaba matarlas a las dos. La mujer en el sofá junto a él ya bromeaba acerca de sus besos, su frialdad, su carencia de deseo. Y la mujer a la mesa los miraba con unos ojos negros que parecían llenos de satisfacción. Cuando el Estad se puso de pie y le puso las manos sobre los blancos brazos desnudos, se animó. Agachado para besarla, él me vio a través de la rendija de la puerta, y sus ojos se fijaron en mí un instante, y luego tornó a hablar con las damas. Se agachó y apagó las velas de la mesa. —Está demasiado oscuro aquí —dijo la mujer en el sofá. —Déjanos solos —dijo la otra mujer. Estad tomó asiento y la llamó para que se sentara en sus rodillas. Y ella lo hizo, pasando su brazo izquierdo por la nuca de él, y con su mano derecha acariciándole los rubios cabellos. —Tu piel está helada —dijo ella, retrocediendo un poco. —No siempre —dijo Estad, y entonces hundió la cara en el cuello de ella. Yo contemplaba todo esto fascinado. Estad era magistralmente inteligente y completamente vicioso. Pero yo no sabía cuán inteligente era hasta que hundió sus dientes en ese cuello y le apretó la garganta con un dedo, mientras su otro brazo la estrechaba fuertemente, de modo que bebió hasta saciarse sin que la otra mujer se diera cuenta de nada. —Tu amiga no tiene guante para el vino —dijo, depositando a la mujer inconsciente con sus brazos cruzados en la mesa, bajo la cabeza. —Es una tonta —dijo la otra mujer, que se había acercado a la ventana y miraba las luces de la ciudad. Entonces Nuevo Orleans era una ciudad de muchos edificios bajos, como probablemente sepas. Y en noches claras como esa, las farolas de la calle se veían hermosas desde los altos ventanales de ese nuevo hotel español, y las estrellas de aquellos tiempos colgaban bajas, con el brillo que hoy lucen sobre el mar. —Yo puedo calentar esa fría piel tuya mejor que ella. Se volvió hacia el estad, y debo confesar que sentía alivio el no tener que ocuparme de ella, pero él no pensaba hacer nada tan simple. —¿Te parece? —le dijo. Le tomó una mano y ella exclamó. —Ah, ahora estás caliente. —¿Quiere decir que la sangre lo había calentado? —preguntó el muchacho. —Ah, sí —dijo el vampiro. —Después de matar, un vampiro tiene el cuerpo caliente como el toyo ahora. —Y el vampiro iba a continuar hablando, pero al mirar al muchacho sonrió. —Como te estaba diciendo, el estad tenía a la mujer de la mano y dijo que la otra lo había calentado. Su cara, por supuesto, estaba ruborizada, muy alterada. La acercó aún más y ella lo besó, señalando entre risas que él era un verdadero horno de pasiones. —Ah, pero el precio es alto —dijo él, simulando tristeza. —Tu bonita amiga. Se encogió de hombros. La dejé agotada. Y dio un paso atrás como invitando a la mujer a acercarse a la mesa. Y ella lo hizo con una mueca de superioridad en sus pequeñas facciones. Se agachó a ver a su amiga, pero entonces perdió el interés. Hasta que vio algo. Era una servilleta. Había cogido las últimas gotas de sangre de la herida en el cuello. Ella la levantó tratando de ver en la oscuridad. —Déjate caer el pelo —dijo suavemente el estad. Y ella dejó caer la servilleta, y deshaciéndose las trenzas, su cabello cayó, rubio y sedoso sobre su espalda. —Es suave —dijo él, tan suave. ¿Te imaginabas así, echada en una cama de seda? —Las cosas que dices —se burló ella, y le dio la espalda juguetonamente. —¿Sabes qué clase de cama? —preguntó él. Y ella se rió y dijo que la cama de él era lo que se imaginaba. Volvió a mirarlo cuando el estad avanzó. Y él, sin apartar su vista de ella un instante, tocó suavemente el cuerpo de su amiga, que cayó hacia atrás de la silla y quedó en el suelo con los ojos abiertos. La mujer dio un respingo. Se alejó rápidamente del cadáver y casi derrumbó una mesita. El candelabro cayó y se apagó. —Apaga la luz. Y vuelve a apagar la luz —dijo él en voz baja. Y luego la abrazó como un insecto rabioso y le hundió los dientes en la garganta. —Pero, ¿en qué pensaba usted mientras veía todo esto? —preguntó el entrevistador. —¿Quiso detenerlo del mismo modo en que trató de hacerlo con Frenier? —No. —Dijo el vampiro. —No podría haberlo hecho. Y debes entender que yo sabía que el estad mataba a seres humanos todas las noches. Los animales no le daban ninguna satisfacción. Contaba con los animales en caso de que todo lo demás fracasara, pero nunca como una opción. Si yo sentía simpatía por las mujeres, eso estaba hundido en la profundidad de mi propia confusión. Aún podía sentir el débil martilleo del corazón de esa criatura muerta de hambre. Todavía ardían en mí los interrogantes de mi propia naturaleza dividida. Me repelía el hecho de que Lestat hubiese preparado ese espectáculo para mi beneficio, esperando a que yo me despertara para matar a las mujeres. Y me volví a preguntar si podría deshacerme de él, y odié mi propia debilidad más que nunca. En el ínterin, él puso sus hermosos cuerpos sobre la mesa y paseó por el cuarto encendiendo las velas de los candelabros, hasta que la iluminación pareció la adecuada para una boda. —Entra, Luis —dijo. —Me hubiera gustado que tuvieras una pareja, pero sé cuán especial eres para elegir las propias. Pobres mademoiselle frénier, que arrojan lámparas. Hacen que una fiesta no sea muy cómoda, ¿no te parece? En especial en un hotel. Sentó a la muchacha rubia de modo que su cabeza reposó en el respaldo de damasco de la silla, y la mujer morena quedó con la cabeza sobre los pechos. Había palidecido, y sus facciones ya tenían un aspecto rígido, como si fuera una de esas mujeres a las que el fuego de su personalidad las hace hermosas. Pero la otra solo parecía adormitar, y no tenía la seguridad de que estuviera muerta. Lestad le había abierto dos heridas, una en la garganta y otra arriba de su pecho izquierdo, y de ambas manaban sangre. Lestad le levantó una muñeca, y cortándola con un cuchillo, llenó dos copas y me rogó que me sentara. Te voy a dejar. Le dije de inmediato. Quiero decírtelo ahora mismo. —Ya lo pensé —dijo apoyándose en el respaldo—, y pensé que me harías un anuncio florido. Dime lo monstruoso que soy, lo vulgar y miserable. No emitiré juicio sobre ti. No me interesas. Ahora me interesa mi propia naturaleza. Y he llegado a creer que ya no puedo confiar en que tú me digas la verdad sobre ella. Tú utilizas el conocimiento para tu poder personal. Le dije, y supongo que al igual que la gente que hace un anuncio semejante, no esperaba que me diera una respuesta honesta. No lo esperaba de ningún modo. Esencialmente, yo estaba escuchando mis propias palabras. Pero entonces vi que su rostro era el mismo con que me había dicho que hablaríamos. Me estaba escuchando. De pronto, me encontré sin argumentos. Sentí con más dolor que nunca el abismo que existía entre los dos. ¿Por qué te convertiste en vampiro? Le espeté. ¿Y qué vampiro eres? Vengativo y que goza con tomar la vida humana cuando ni la necesita. Esta chica. ¿Por qué la mataste cuando con una sola ya era suficiente? ¿Y por qué la asustaste antes de matarla? ¿Y por qué la has tirado en esta postura grotesca? Como si tentaras a los dioses para que te fulminaran por tu blasfemia. Todo esto lo oyó sin pronunciar palabra. Y en la pausa siguiente me volví a sentir en desventaja. Era como si él vislumbrase la insinceridad, el despecho de todo ello. Simplemente se quedó sentado mirándome con la misma expresión impávida. Entonces, yo declaré. Sé que después de dejarte trataré de averiguarlo todo. Viajaré por el mundo si tengo que hacerlo, para encontrar vampiros. Sé que deben existir. No conozco ninguna razón para que no existan en grandes cantidades. Y estoy seguro de que encontraré vampiros con quienes tendré más en común que contigo. Vampiros que entiendan el conocimiento, como yo, y que hayan usado su superior naturaleza de vampiros para comprender secretos que tú ni siquiera podrías imaginarte. Si tú no me lo dices todo, entonces yo mismo lo averiguaré o me lo dirán ellos dondequiera que los encuentre. Él sacudió la cabeza. Luis, dijo. Tú estás enamorado de tu naturaleza humana. Buscas los fantasmas de tu ser interior. Frenier, tu hermana. Todo eso te representa imágenes de lo que eras. Y de lo que quisieras seguir siendo. Y, en tu romance con la vida mortal, estás matando tu naturaleza de vampiro. De inmediato, le objeté sus palabras. Mi naturaleza de vampiro ha sido la mayor aventura de mi vida. Todo lo anterior fue confuso, nublado. Pasé por la vida mortal como un ciego que salta de un objeto a otro. Únicamente cuando me transformé en vampiro, sentí respeto por primera vez en mi vida. Jamás vi un ser humano vivo, palpitante, hasta que me convertí en un vampiro. Nunca supe lo que era la vida hasta que se derramó en un trago rojo por mis labios y mis manos. Me encontré mirando a las mujeres. La morena ahora iba tomando un terrible color a su lado. La rubia aún respiraba. No está muerta. Dije súbitamente. Lo sé. Déjala en paz. Dijo. Le levantó la muñeca, le hizo otra herida y volvió a llenar las copas. Todo lo que dices tiene sentido. Continuó tomando un trago. Eres intelectual. Yo nunca lo he sido. Todo lo que sé lo he aprendido de escuchar hablar a los hombres. No de los libros. Nunca fui lo suficiente a la escuela. Pero no soy ningún estúpido. Y debes escucharme. Porque estás en peligro. Tú no conoces tu naturaleza de vampiro. Eres como un adulto que al recordar su infancia se da cuenta de que nunca la ha apreciado. Como hombre, tú no puedes volver al jardín de infancia y jugar con tus juguetes. Pidiendo que te den amor y cuidados nuevamente, solo porque ahora sabes lo que valen. Lo mismo te sucede con tu naturaleza humana. La has dejado atrás. Ya no miras a través de un cristal oscuro. Pero no puedes regresar al cálido mundo humano con tus nuevos ojos. Eso ya lo sé. Dije. Pero ¿cuál es tu naturaleza? Si puedo vivir de la sangre de los animales. ¿Por qué no vivir de ella sin pasar por el mundo, llevando la miseria y la muerte a los seres humanos? ¿Te hace feliz? Preguntó él. Andas por la noche alimentándote de ratas como un miserable y luego miras por la ventana de Babette, lleno de cuidado. Y, no obstante, indefenso, como la diosa que fue por la noche a espiar a Endymion durmiendo y no lo pudo poseer. Y suponte que pudieras tenerla en tus brazos y ella te mirara sin horror ni disgusto. ¿Entonces qué? ¿Unos pocos años para poder verla sufrir todas las miserias de la mortalidad y luego morir ante tus propios ojos? Eso te hace feliz. Es una locura, Luis. Es en vano. Y lo que realmente tienes por delante es una naturaleza de vampiro, lo que significa matar. Porque te garantizo que si esta noche caminas por las calles y atacas a una mujer tan rica y hermosa como Babette y le chupas la sangre hasta que se derrumbe a tus pies, ya no tendrás más ganas de ver el perfil de Babette al lado del candelabro ni de escuchar por las ventanas el sonido de su voz. Estarás satisfecho, Luis, como se supone que debes estarlo. Con toda la vida que puedes tener por delante y cuando se vaya tendrás hambre de lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo siempre. El rojo de esta copa será igual de rojo. Las rosas del empapelado de la pared estarán dibujadas tan delicadamente como ahora. Y verás la luna del mismo modo. Y lo mismo el chisporroteo de una vela. Y con esa misma sensibilidad que adoras verás a la muerte en toda su belleza. A la vida tal como sólo se conoce en el mismo punto que la muerte. No lo comprendes, Luis. Tú, único entre todas las criaturas, puedes contemplar a la muerte con esa impunidad. Tú, únicamente, bajo la luna, puedes golpear la mano de Dios. Se echó para atrás y vació su copa. Y sus ojos pasaron por la mujer inconsciente. Sus pechos palpitaban y movió las cejas como si estuviera por recuperar el conocimiento. Un gemido escapó de sus labios. Él nunca me había hablado así. Y yo pensaba que no sería capaz de hacerlo ahora. Los vampiros somos asesinos. Dijo. Depredadores cuyos ojos que todo lo ven deben procurarles la debida objetividad. La capacidad de contemplar la vida en su totalidad. No con una pena lastimera, sino con la excitante satisfacción de estar al final de esta vida. De participar en el plan divino. Así es como tú lo ves. Protesté. La muchacha volvió a dormir. Tenía el rostro muy blanco. Rodó su cabeza contra el respaldo de la silla. Así es como es. Me contestó. Tú hablas de encontrar a otros vampiros. Los vampiros son asesinos. No quieren tu sensibilidad. Deberán llegar antes de que tú los puedas ver. Y verán tus fallos. Y, sin confiar en ti, tratarán de matarte. Buscarían matarte aunque fueras como yo. Porque ellos son depredadores solitarios. Y no buscan más compañía que los felinos en las selvas. Son celosos de su secreto. Y de su territorio. Y, si encuentras a uno o dos viviendo juntos, solo será por seguridad. Y uno será el esclavo del otro. Del modo en que tú lo eres mío. No soy tu esclavo. Le dije. Pero incluso cuando hablaba, me di cuenta de que así había sido. Así es como aumentan los vampiros. Por medio de la esclavitud. ¿De qué otra manera, si no? Preguntó. Volvió a coger la muñeca de la chica y ella gritó cuando el cuchillo la cortó. Abrió lentamente sus ojos mientras él llenaba una copa. Hizo un guiño y trató de mantenerlos abiertos. Era como si un velo le cubrera los ojos. ¿Estás cansada, verdad? Le preguntó él. Ella lo miró como si en realidad no pudiera verlo. Cansada, insistió él, acercándose y mirándola a los ojos. ¿Quieres dormir? Sí, murmuró ella. Y él la levantó y la llevó al dormitorio. Nuestros ataúdes estaban sobre la alfombra y contra la pared. Había una cama con una manta de terciopelo. Lestat no la depositó en la cama. La bajó lentamente hasta su ataúd. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté cuando llegó a la puerta. La chica miraba alrededor como una niña aterrorizada. No, gemía. Y entonces, cuando él cerró la tapa, pegó un grito. Continuó gritando dentro del ataúd. ¿Por qué haces eso, Lestat? Pregunté. Me gusta hacerlo. Dijo, disfruto. No digo que a ti te tiene que gustar. Cuida tus gustos de esteta y de amante de cosas superiores. Mátalos velozmente si quieres, pero hazlo. Aprende que eres un asesino. Levantó las manos disgustado. La chica había dejado de gritar. Él puso una pequeña silla de patas curvas al lado del ataúd y, cruzando las piernas, contempló la tapa del cajón. El suyo era un ataúd barnizado de negro. No un simple cajón rectangular como los de ahora, sino con manijas en ambas puntas y más ancho donde el cuerpo iba con las manos cruzadas sobre el pecho. Sugería la forma humana. Lo abrió y la chica se sentó atónita, con los ojos fuera de las órbitas y sus labios azules y temblorosos. Acuéstate, amor. Y la empujó. Ella quedó echada al borde de la histeria y se movió desesperada en el ataúd como un pez, como si su cuerpo pudiera escaparse por los costados, por el fondo. Es un ataúd. Un ataúd, gritó. Dejadme salir. Pero con el tiempo, todos debemos acabar en ataúdes. Le dijo él. Quédate quieta, amor. Este es tu ataúd. La mayoría de nosotros jamás llegamos a saber cómo es. Y tú lo sabes. Yo no podía saber si la chica lo escuchaba o si estaba perdiendo la razón. Pero ella me vio en la puerta y se quedó quieta y miró a Lestad y luego a mí. Ayúdeme, me dijo. Lestad me miró. Esperaba que sintieras estas cosas instintivamente como yo. Dijo. Cuando te entregué tu primera víctima, pensé que tendrías ganas de una segunda y luego de más. Que irías tras las vidas humanas como detrás de una copa llena. Del mismo modo que yo. Pero no lo hiciste. Y supongo que todo este tiempo no te corregí porque débil me convenías más. Te observabas echando en la noche, mirando caer la lluvia. Fácil de manejar, pues eres débil, Luis. Eres un blanco fácil. Tanto para los vampiros como para los seres humanos. Lo que sucedió con Babette nos hizo peligrar a los dos. Es como si quisieras que nos destruyesen. No puedo soportar lo que estás diciendo. Dije dándole la espalda. Los ojos de la muchacha se me clavaban en la carne. Ella seguía echada, mirándome todo el tiempo mientras hablábamos. Tú no puedes soportarlo. Dijo él. Anoche te vi con esa niña. Tú eres tan vampiro como yo. Se puso de pie y se encaminó hacia mí. Pero la chica se levantó y él se dio media vuelta para empujarla nuevamente. ¿Piensas que tendríamos que convertirla en vampiro? ¿Compartir nuestras vidas con ella? Preguntó. Al instante contesté, no. ¿Por qué? ¿Porque no es más que una puta? Preguntó él. ¿Y una puta realmente cara? Aseguró. ¿Puede vivir o ha perdido demasiado? Le pregunté. Emocionante. Dijo. No puede vivir. Entonces mátala. Ella empezó a gritar. Él se quedó sentado. Yo me di la vuelta. Lestat sonreía. Y la muchacha, apoyando la cabeza contra la seda del ataúd, comenzó a sollozar. Su razón la había abandonado casi por completo. Lloraba y rezaba a la Virgen para que la salvara. Ahora con las manos sobre la cara. Ahora sobre la cabeza. Con su muñeca derramando sangre sobre el pelo y la seda. Me agaché sobre el ataúd. Estaba muriendo. Era verdad. Sus ojos le ardían. Pero la piel de alrededor ya estaba azulada. De pronto sonrió. No me dejarás morir, ¿verdad? Susurró. Me salvarás. Lestat extendió una mano y la cogió de la muñeca. Es demasiado tarde, querida. Dijo. Mírate la muñeca. El pecho. Y luego le tocó la herida de la garganta. Ella se llevó las manos a la garganta. Y quedó atónita. Con la boca abierta. El grito estrangulado. Miré al Estat. No podía comprender por qué hacía eso. Su rostro era tan suave como el mío. Más animado por la sangre. Pero frío y sin emoción. No se reía como un villano de opereta. Ni buscaba el sufrimiento de la chica como si la crueldad lo alimentase. Simplemente la observaba. Nunca quise ser mala. Decía ella sollozando. Solo hice lo que tenía que hacer. No permitiréis que esto me suceda. No puedo morir así. No puedo. Lloraba con sollozos secos y débiles. Dejadme ir. Tengo que ir a ver al cura. Dejadme ir. Pero mi amigo es un cura. Dijo el Estat sonriente. Como si acabara de ocurrirsele una broma. Este es tu funeral, querida. Ves. Estabas en una cena. Y te moriste. Pero Dios te ha dado otra oportunidad de ser absuelta. ¿No te das cuenta? Cuéntale tus pecados. Ella al principio sacudió la cabeza. Y luego volvió a mirarme con sus ojos suplicantes. Es verdad. Murmuró. Muy bien. Dijo el Estat. Supongo que no te arrepientes, querida. Tendré que cerrar el ataúd. Basta ya, el Estat. Le grité. La muchacha volvió a gritar y ya no pude soportar más la escena. Me agaché y la tomé de una mano. No puedo recordar mis pecados. Dijo cuando le miré las muñecas. Dispuesto a terminar con ella. No debes tratar de hacerlo. Únicamente dile a Dios que te arrepientes. Dije. Y entonces te morirás y todo habrá terminado. Se echó y cerró los ojos. Le clavé los dientes en la muñeca y empecé a desangrarla. Se movió una vez como si durmiera y pronunció un nombre. Y luego, cuando sentí que su corazón alcanzaba una lentitud hipnótica, me separé de ella. Mariado, confundido por un instante. Y mis manos se aferraron al marco de la puerta. La vi como en un sueño. Las velas relumbraban en un costado de mis ojos. La vi echada absolutamente inmóvil. Y Lestat estaba a su lado como un deudo. Tenía el rostro impasible. Luis. Me dijo. No comprendes. Solo tendrás paz cuando hagas esto todas las noches de tu vida. No hay nada más. Pues esto es todo. Su voz fue casi tierna cuando habló y se levantó y me puso ambas manos en los hombros. Entré en la sala, incómodo ante su contacto, pero no lo suficientemente decidido como para separarme de él. Ven conmigo. Salgamos a la calle. Es tarde. No has bebido bastante. Deja que te muestre lo que eres. Realmente, perdona si hice una chapuza con todo esto. Si dejé demasiadas cosas en manos de la naturaleza. Vamos. No lo puedo aguantar, Lestat. Le dije. Elegiste mal a tu compañero. Pero Luis. Replicó. Si no lo has intentado siquiera.